Se acabó enero un muy buen mes para el IBEX 35 que se ha revalorizado un 6% es su mejor subida mensual desde marzo de 2017 y su mejor arranque anual desde 2011. Sin embargo el selectivo español hoy ha caído un 0,16% aunque a lo largo de la sesión ha llegado a dejarse más de un 0,80% y caer por debajo de los 9.000 puntos un nivel que finalmente ha mantenido. El IBEX ha visto alastrado hoy por el sector bancario después de que la Reserva Federal de Estados Unidos anunciase ayer que mantenía los tipos de interés con lo que ha quitado presión al Banco Central Europeo para subirlos en su próxima reunión. El mercado está pendiente de las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China y de hecho esperaba que se llegase a algún tipo de acuerdo en esas negociaciones que se están llevando a cabo esta semana. Sin embargo el presidente estadounidense Donald Trump se ha encargado de desmentir que haya ningún tipo de acuerdo ni que lo vaya a ver. Lo ha hecho vía Twitter cuando ha anunciado que hasta que él no se reúna con su homólogo chino Xi Jinping no habrá ningún tipo de acuerdo. También en Estados Unidos hay que destacar a Facebook que sube un 14% después de presentar sus resultados en el cierre del mercado de ayer en lo que consiguió un aumento de sus ingresos del 30% en el último trimestre del año pasado. Además también hay que destacar a Tesla que ayer también presentó sus resultados al cierre pero no cumplió con las expectativas de los mercados y hoy se ha cobrado su primera mitima estas malas cuentas. De hecho ha dimitido su director financiero. Ya en otros mercados el barril de crudo Brent el de referencia en Europa cotiza con alzas del 1% hasta los 62 dólares por barril mientras que en el mercado de divisas el euro se cambia por un dólar con 14 centavos. Pueden seguir informados en bolsamania.com